Y aquí tenemos otro picolín que es de Destroyer, en lugar de rosa ahora es amarillo, creo que es una niña porque seguro es otra solamente hay un niño en los picolines y bueno ya lo sacamos en el primer video. Y entonces vamos a abrirlo. Y bueno, la tapa es un squishy, tiene esto para que no se dire, pasan las otras cosas, no tiene olor, huele squishy. Y aquí está, aquí así venía, no recuerdo, creo que nuestro bebé no venía así en boys, creo que todo venía adentro, pero este bebé viene como para que no se pierdan sus piezas y es una niña, es así, es muy bonita. Y de hecho nos tocó uno que, bueno yo he visto las otras que tiene como dos chonguitos y ese bebé, esta bebé solamente tiene como su flequito, no tiene nada. Ahí déjame que enfoque, que enfoque, no tiene nada, solo tiene su copetito, es rubio y bueno sus ojitos son rosas y como todos tiene su boquita que bueno tiene su hoyito para meterle su chuponcito. Déjame, déjame párselo, a ver si lo pongo yo. Bueno y esta bombidita es para que metas agua y le des tomar agüita a tu bebé y tu bebé como que hace de ahí baño. Nosotros queremos que hace del baño porque tiene un hoyito y a nuestro otro bebé si le dimos y salió por atrás, bueno por abajo. Y bueno eso es todo lo que tienen los picolines, el escuche es casi igual, o sea es prácticamente igual pero diferente color. Y la mamila se puede apretar. Y bueno, creo que son, ¿cuántos son? Como ocho. No, creo que son seis y ya tenemos dos, esperemos comprar más. Me hubiera gustado que se quitara la diademita pero no se quita. Y me hubiera, bueno me gustaría que les, como que les, como que sacaran ropa. Porque no tienen ropita. Y bueno, ay. Es todo por el video de hoy, espero les haya gustado mucho este video super corto de dos minutos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!